Tierra Caliente Tierra Caliente Es Michoacán y Guerrero Y una parte mexiquense Donde la vida se ambiente Y su cantar De Gilguero Yo te presumo Tierra Caliente Una de los zapateados Y de las guachas ardientes Que de los pies a la frente Son el manjar Más preciados Más preciados Más preciados Más preciados De Valientes Más preciados Y nuevamente hay que zapatearle Pero les digo Tierra Caliente Y así suena Arqueje musical No es que más Por elegancia Tú eres mi orgullo Tierra Caliente Tus tradiciones Más preciados Para no ser imprudente Y ser un hombre decente Con dignidad Más preciados Y centrado Te amo Y te quiero Tierra Caliente Bajo tu cielo Me he criado Y cuando me encuentro ausente Siempre te traigo en mi mente Y más y más Yo te extraño Hola paisanos Que el IVA tiene Caliente Con sus primeras avanzas Te escucha mal en tu santa Y su historia ¡Gracias!